Este es un viejo anhelo que desde el año 2009 la provincia ha tenido la posibilidad de formar parte del mercado eléctrico mayorista. Un mercado eléctrico mayorista que está en su gran mayoría interconectado entre sí, ¿no? De las provincias, digamos, salvo la provincia de Tierra del Fuego, el resto del país está en un sistema interconectado. Es decir, hay un transporte de energía en todo el país que llega desde los centros donde se producen, es decir, una, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda, una represa que produce y genera electricidad, se transporta y se llega a los centros urbanos donde las distribuidoras, valga la redundancia, distribuyen. Tierra del Fuego estuvo siempre aislado en ese sistema, siempre tuvo la oportunidad de poder reclamarlo y la verdad que muy poco se ha hecho, lamentablemente. Esto viene a saldar esa deuda histórica con nuestro vecino, nuestra vecina de las ciudades, porque esto va a garantizar de algún modo que podamos tener un horizonte, una previsibilidad, que tengamos el saneamiento definitivo del sistema eléctrico fueguino, que realmente está muy debilitado. Tenemos un diagnóstico realmente con muchas oportunidades de mejora, muy debilitado en los parques de generación, pero necesitamos en principio sanearlos para poder empezar a crecer y traer soluciones realmente concretas. Esta, esta solución es una más y es la primera que debíamos hacer estratégicamente porque del año 2009 que no se había hecho absolutamente nada al respecto. ¿Y cómo va a participar Tierra del Fuego de este mercado eléctrico nacional? Bueno, este instrumento que se genera, que se creó y que ya está redactado, nosotros lo trabajamos con la primera gestión de la Secretaría de Energía de la Nación y bien cambió el gobierno, que fue Sergio Lanciani y su equipo, y en donde debo sentir realmente y siento mucho orgullo, porque la propuesta fue elaborada casi en su forma integral por un equipo de la provincia, como a veces decimos, ¿no? Esta propuesta debemos sentirnos orgullosos porque sale de nuestra provincia con capacidad fueguina y no viene desde Puerto Madero armado intentando por ahí querer resolver los problemas que tenemos los fueguinos. Nosotros nos pusimos al frente esa gestión y lo trabajamos con Sergio y su equipo, y por suerte la continuidad política que genera también el espacio de Darío Martínez con el presidente, creo que fue realmente también clave y somos sumamente agradecidos porque comprendieron en la posición que se encuentra Tierra del Fuego, desigual con respecto al resto de los esquemas a nivel nacional, y que eso merecía un tratamiento distinto, ni de privilegio ni de otra característica, justo y razonable. Entonces, esto plantearlo y que se comprenda en nación, creo que da un giro de 180 grados a la política energética argentina, interconectándonos de manera virtual en un principio, como dice este instrumento, y tratando de ser en un marco de igualdad con todas las jurisdicciones, y lo dijo el propio presidente cuando visitó Tierra del Fuego en este esquema de capitales alternas. ¿Queda creer entonces que es sumamente importante para el futuro de la provincia esto? Bueno, sí, creo que hemos puesto un ícono, hemos elevado la vara de la discusión en nuestra provincia, donde las prioridades claramente estuvieron en otro lugar. Nosotros tuvimos posibilidad, como te decía, del año 2006, 2009, de acoplarnos a este esquema con la ley, con la 24.065, que es la ley, digamos, que marca todo este esquema, y la verdad que lo único que se ha hecho sea, lamentablemente, digo, no, la debilidad que tenemos y el diagnóstico que tenemos es en base a lo que se hizo. Esto es lo que recibimos, pero de algún modo había que comenzar. Nosotros hemos elegido armonizar este sistema, hemos decidido políticamente avanzar sobre esta composición del sistema eléctrico fueguino, y la debilidad con la que se encontraba realmente ha meritado un tratamiento distinto a lo que se venía haciendo, con inversiones realmente muy mal puestas en los objetivos que realmente debe cumplir, con un parque debilitado, comprando y adquiriendo otras prioridades que no eran las que nosotros queremos para traducir después un servicio de calidad para los vecinos, para darle a la ciudad de Ushuaia la energía que necesita, que sea confiable, que sea segura, que no sea contaminante o lo menos contaminante posible, y en ese objetivo tiene que ver una estrategia provincial que hoy viene a saltar esa deuda.